Buenos días a todos hoy les habla Luis Pokémon 1000. Hoy contaré una creepypasta inventada por mí. La creepypasta se llama, el juego maldito de Crash Bandicoot empecemos. Un día que salió de vacaciones de la escuela, estaba tan aburrido que mi mamá fue a mercadillo a buscar juegos de PSP ya que yo tenía uno me compró varios juegos y los empecé a jugar. Nada me complacia y vi uno se llamaba Crash Bandicoot y estaba escrito en disco de mala gana con marcador grueso y el juego estaba en japonés. Yo empecé a jugar se saltó el monólogo en el que se ponía Star para empezar y ya estaba en un nivel era muy extraño ya que no había música en la misión. Era silencio muerto entonces llegué al final me enfrente con algo negro como una sombra no sabía que a ser y Crash empezó a correr y de repente se apagó mi PSP ya no quería prender y hasta que por fin prendió y solo vi a Crash tirado en el piso y esa horrible bestia negra se lo empezó a comer y para colmo me quito vida. Estaba en otra misión con Coco y era igual nada más silencio muerto. Y pero la sombra negra la que se había comido a Crash se escuchó un susurro en japonés me lo tope y para mi sorpresa estaba hablando en español y dije este juego está en japonés. Entonces en el disco venía el idioma y me dijo no no hay forma de que juegue a esta cosa y no importaba lo que hiciera lo trataba de apagar y no le quite la pila no importaba lo que hiciera y no tenía otra opción más que jugarlo hasta que acabe todo. Y estaba Coco parada corrió y para mi sorpresa tenía que correr y corría si ni un rumón ni objetivo podía jurarlo hasta que la sombra negra la alcanzó y la apuñaló y con las garras le sacó los cesos y las tripas la. La cámara se acomodó en forma arriba y se apagó mi PSP y se prendió y estaban Crash y Coco muertos en mi panatalla se quedaron plasmados y no importaba lo que hiciera lo arrojaba al suelo lo pisoteaba hasta que lo en un matillo lo rompí y que así. Bueno amigos espero que les haya gustado comenten y suscribanse. Gracias.